El beso en la boca es cosa del pasado Yo tengo lo nuevo que ha llegado Lo hacen en España, lo hacen en Francia Acerquen sus bocas a poca distancia Yo tengo son que quita el estrés No quieren todas las bebés Junten sus labios Hagamos un beso de tres Hagamos un beso de tres El beso en la boca El beso en la boca El beso en la boca es cosa del pasado Yo tengo lo nuevo que ha llegado Lo hacen en España, lo hacen en Francia Acerquen sus bocas a poca distancia Yo tengo son que quita el estrés Lo quieren todas las bebés Junten sus labios Hagamos un beso de tres 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 Gracias por ver el video.